Todos somos Gamers Todos somos Esports Todos somos ProGamerPodcast Todo en nuestro país y en toda la región y el mundo Así que en esta semana venimos acompañados Venimos la gentita acá de ProGamer Que estamos ya desde hace 3 temporadas No, vamos 5 temporadas ¿En qué tan rápido ha pasado el tiempo que ya vamos 5 temporadas? Pensé que íbamos 3, se me había pasado ese dato Bueno muchachos, preséntense por favor Fernando Chucky Yankee ¿Cómo estás Leo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Kloch? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? De nuevo, de vuelta Este, ya Siguiendo la racha, seguimos la racha Después de una pequeña pausa Por fiestas pa' tres, pero ya Ya tenía que volver Así que estábamos contentos de poder grabar juntos Y nada, este Bienvenido más bien Kloch después de varios programas ¿Cómo estás? ¿Qué tal gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan estado bien He estado muy ocupados Estos últimos meses, pero Por fin estoy de regreso y ya estoy en mi casita Ya estás por casa Y ya estás vacunado también Así que eso es muy bueno Así es Así que gente, por favor No importa que no sea Pfizer Vacúnense, no sean así Por favor gente, vacúnense Ya están pasando la... Ya estamos en los vacunatones de 38 años para arriba Todavía nos falta un poquito Pero para nosotros Pero para los que tengan la oportunidad Por favor, realicenlo Que es mejor estar vacunados Y enfrentar posibles variantes Que siempre están apareciendo Del coronavirus Para evitar la... Para evitar ir al hospital Y tener síntomas mucho más leves Que puedan hacer llevadero Esta enfermedad que lastimosamente Está azotando a todo el mundo Y ha dejado muchas víctimas graves Pero bueno, nos reunimos acá Para hablar de videojuegos, señores Así que... Clos, primero cuéntame ¿Cómo te ha ido allá por Estados Unidos? ¿Qué de bueno has visto por allá? ¿Qué sorpresa? ¿Qué tienes para nosotros? Definitivamente La primera cosa que vi Fue cuando salía el avión En el aeropuerto En la entrada del aeropuerto Salía... Había personas Mostrando un cartel gigante Que decía Vacúnense acá Y ahí de todo Ya sabes que todo ha cambiado Ya sabes que todo ha cambiado Aparte de eso Allá la gente ya no usa máscara Allá ya nadie está usando máscara Solamente los que en realidad Quieren estar usando Pero por lo general Es gente Es gente como si Como si no hubiera pasado nada Hace Por los últimos 3 años Otra realidad ya, ¿no? Otra realidad Estaba viendo Justo hace un par de días Estaba viendo El Lulapalusa 2021 Y es realmente Como si fuese cualquier otro año O sea, me parece que no hubiese A la enfermedad Ya Los conciertos son multitudinarios Bastante gente Sin mascarilla Ojalá pronto Pronto desde acá Podemos regresar A esa normalidad Que le dicen, ¿no? Sí Por lo general Ese Todo el tiempo que he estado No hice mucho Porque obviamente Me tuve que ir con un mes Porque me puse la Pfizer Y eso necesitas tener Como 13 más de espera Hasta que te pongan El segundo shot O sea que tuve que pasar un mes ahí Y obviamente Como tengo que pasar un mes ahí No sé Para hacer plato O sea que Lo medio del tiempo Me la pasé en casita Nomás Esperando Más que nada Viendo tele Y viendo memes Traté de jugar Apex Tenía 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 la eficazón De jugar Apex Sin determinar La temporada Pero No tenía ni PC Hacía tanto calor Que la Que la Play 4 Ya se apagaba Por recalentamiento Me lo traté De bajar en Switch Pero jugar Apex En Switch Es como jugar Con Lentes Si tienes Necesitas lentes De prescripción Vas a ver Apex En Switch Y vas a decir Oh es la misma experiencia Maleado ¿Por qué eres así? La gente Disfruta Jugar en Switch Pero gané 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 una En Switch Increíble ¿Ya ves? Y fue una bien ganada ¿Por qué hablas mal De la consola? ¿Pero qué puedes decir? Esa cosa Corre 24 FPS Bueno No he hecho La comparativa Pero bueno Si Clásico Ahí sí Es mi bien Gracias Bueno gente Vamos a conversar Que hemos jugado En estos últimos días Y pasamos a la sección De lo que hemos jugado Este fin de semana Lo que jugamos Esta semana Ya gente Cuénteme Que han estado Probando En estos últimos días Clásico Me has dicho Que has estado jugando Apex ¿Qué más has estado jugando O has intentado hacer Allá por Estados Unidos? Ah Bueno En cuanto a videojuegos Obviamente Siempre Siempre que viajo Hago mi Mi paseo Por mi tienda favorita De 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 ropa Que es Uniclo Que es una tienda Japonesa De ropa Que por lo general Tiene muy buenas Muy buenos polos Y camisetas En especial de videojuegos Y me he comprado Como Tres camisetas De Pokémon Una muy bonita Pero o sea El problema Es de que le hicieron Básicamente El corte De gente De gente flaca O sea Que es Muy corto Pero De altura O sea De que Aún así Me he comprado En Large Cuando me muevo Se levanta demasiado Y empieza a verse El estómago Y mi clase Vea incómodo Básicamente O sea Que no sé Que hacer Todavía Con él Un top Te has comprado Es un top Adentro Con otro Por adentro Con tu casaca Pues así De cuero Y todo Ah También me fui A una tienda De segunda Pero me fui A una tienda De segunda En Beverly Hills Básicamente El barrio Más Pero más Pituco Básicamente De todo el estado Y supongo Que es uno De los más Pituco De todo el mundo Y ahí es donde La gente va La gente rica Va y Básicamente Vende su ropa Porque dice Ya no tienes espacio Solamente Lo da Y ahí me encontré Una 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 chaqueta De cuero Isot Que me quedó Perfecta Y adivinen Y es cuero real No es corina Adivinen Cuánto Me salió 30 dólares ¿Cuánto Dije 30 dólares Casi 28 En realidad 32 Con el Impuesto Pero me salió 28 Baratísimo Creo Dios mío Todos nos quedamos Y dijimos Oh Dios mío Nadie usa Estaba ahí nomás Porque nadie Al parecer No querían usar Cuero Porque no es de moda O sea que dije Ah que Puedo Yo me gustó Bueno también Por el momento Verano Pero también Encontré algo interesante Encontré Un polito De Mortal Kombat Que es de Mortal Kombat 9 Pero no es un polo Cualquiera Porque atrás Dice Atrás justamente En la espalda Tiene escrito Mortal Kombat Tour 2011 O sea que No es un polo Que se vende En una No es un polo Que compras No es un polo Que se vende En una tienda Es un merch En realidad Y eso lo hace Mucho más valioso Es un evento Es un evento De algún lado De Mortal Kombat 9 Y Alguien lo dejó ahí Lo vendió Y ahora lo encontré Lo malo Es de que es M O sea de que Tendré que regalárselo ahí Ah Sorteo Pro Gamer Pero aún así Es un polo Es un polo Que cantarías en letra Eso va a ser ¿No? Klopp Antes de que se me olvide Esos polos de Pokémon Que comentaste Hace ratitos ¿Cuánto te costaron? 20 dólares Un malo 20 dólares Porque la gente Pensamos Hoy sí ¿No? Lo chistoso es de que Justamente antes de irme de viaje Descubrí que Uniclo también manda Pero o sea que El momento de que salga Una Un buen diseño Voy a pedírmelo A ver si funciona Buenazo Buenazo Para la gente Que esté atenta ¿Cómo se llama la tienda? Uniclo Con Q Y ya está Para que la gente Pueda buscar sus politos A mí me gusta mucho Porque es buena calidad Y también tiene videojuegos O sea que Vas a salir con un buen polo Y por ahí en Estados Unidos ¿No has pasado por un market Que haya No sé Que venda Cosas de tecnología Cosas de De partes de PC Por ejemplo Que ahorita Últimamente Están en escasez El Best Buy Que tenía cerca Cerró O sea que Ni siquiera ahí Pude haber visto Ya casi no hay Ahora como todo Es pedido por internet En especial También otra tienda Grande en California También que se llama Friday Electronics También cerró También O sea que ya Cada vez hay menos Es muy difícil Encontrar tiendas De que venda Empieza computadora Al menos de que quieras Buscar las computadoras Normales Pues para familia ¿No? Ah Claro Lo que si fui Fui a una Al Costco Que Según una vez Han visto Esas Tiendas gigantes Las macro Básicamente es macro Pero Costco Es una versión Más grande de eso Como el Monstruo Mercado El Monstruo Mercado De los 5 Donde Cada 10 minutos Te dicen Que te ama Un otro Y ahí Y ahí sí Ahí sí Puedes comprar Y es un sistema Muy interesante Porque mira Es una tienda No tienes que pagar Una suscripción Para poder Comprar ahí O sea Tienes que pagar Tu suscripción anual Para poder Comprar en el costo Pero Después de eso Los precios Son muy Pero muy buenos Por ejemplo Algo que hacen Es que Afuera De esa tienda Venden Comida Pues venden Tu hot dog Venden tu pizza Venden tu Frost Tu frosting Por ahí Y es un precio Muy bueno Por ejemplo Un hot dog Con su gaseosa Refill Te saldría Como 2 dólares Maratísimo Y es un hot dog Grande Es un Es un frankfute Básicamente Y también También una pizza También por 2.50 Que es una pizza Más grande que tu cara Un pedazo de pizza Más grande que tu cara Sí O sea que está bien Para cuando tienes hambre Y necesitas algo barato Ahí puedes ir a comer Pero también Te venden Te venden Todas cosas Te venden Por todo Por tu carga Un montón Pues te venden Tu sopa ramen Maruchan Te la venden En caja Ni siquiera en sobre En caja Si una caja De playstation Así te lo venden Una caja de cereal Sí Te venden Patas de cangrejo Pero son las patas De cangrejo Rey Esas que ves En los especiales De History Channel En donde están cazando Cangrejos gigantes Ya eso Qué particular El modo de vivir Por allá Pero sí Pasé por una Básicamente Lo que uno diría Es el Arenales De Los Ángeles Que fue Pequeño Tokio Donde Bueno Bueno Ahorita el lugar Está tan lleno Que te hacen Hacer cola Para entrar A todas las tiendas Pero Ahí hay un montón De cosas Que puedes encontrar De videojuegos Y de cosas De Meigunplas Y armables Y todas esas cosas De ahí Y un montón De cosas Obviamente De japoneses Ese lugar Sí fue muy bonito Aunque es En medio de Los Ángeles Y ir a medio de Los Ángeles Es como era Peor que ir A centro de Lima Pero bueno Buen paseo Te has dado Por lo menos Has ido A darte tus vueltitas Por ahí A los Supermercados Y sí Pues no Al final La escasez Está que afecta Afecta todo Hace también Unas semanas Nishiyama De nuestro compañero En Newsweek De tecnología De RPP También viajó A Estados Unidos Y justo estaban saliendo Creo las tarjetas gráficas Las 30 60 Me parece que estaban saliendo No recuerdo exactamente Bien la marca Pero Lo que nos mostró Fue una imagen En la que Fuera de una tienda Estaban haciendo colas Ya Y había Ustedes saben Que hay pocas unidades Pues no Supongo que con esa colita La mitad Ya estaba repleto Ya el El stock De lo que tenían Las tiendas Y ahí Todo cero No pudieron encontrar Nada más Fueron a tiendas También así como Best Buy No encontraron nada Las tarjetas gráficas Que venden allá Así Estamos tan en escasez Que están vendiendo La mil La mil cincuenta O la mil treinta Así que De envidia Así que no No hay unidades Por ninguna parte Del mundo Tienes Ya casi todo Es ordenarlo por internet Y si tienes suerte Para que llegue a tu casa ¿No? Así que Estamos fregados Estamos fregados Pero bueno Ojalá pase ya pronto Esta Esta Coyuntura Que estamos Que nos estamos Afrontando Actualmente Gracias Gloxinho Por tu experiencia Ya en Estados Unidos Fer Que has estado jugando En estos últimos días Bueno Yo he estado jugando Un título Que es del año pasado Que se estrenó En una pandemia Uno de los primeros juegos De la pandemia Que es Street of Rage 4 La cuarta entrega De esta clásica saga De beat'em up Que era pues Que salió en SEGA ¿No? En los años 90 Que era pues Como que la competencia De Final Fight En esa época Pues ¿No? Capcom tenía Final Fight Y SEGA pues Este Tenía su Street of Rage ¿No? Y este Yo para ser sincero Nunca había jugado a la saga O sea Siempre había Este Como si Por mi casa En una SEGA Una SEGA Genesis Era pues Imposible encontrar O sea En los vicios De mi casa No había Creo que solamente Galería Brasil Llegaba a haber uno Pero no No llegué a jugarlo Pues por ende No había jugado Ningún título de la saga ¿No? Pero este Al saber La historia Pues de esto Me pareció Muy interesante ¿No? Esta pugna Que había entre ambas Entre ambas franquicias De De Bill Naps ¿No? En esa época ¿No? Pero curioso que SEGA Matara la saga Tan temprano O sea En el 94 Si mal no recuerdo Salió el Street of Rage Perdón 3 Y nunca más Volvió a salir Un juego más La saga Pasó a desear Olvido Hasta que Este Tres estudios Así pequeños Este Decidieron Este Reflotar La La franquicia Y este Y lanzaron Pues este Este título ¿No? Que Que en verdad Ha sorprendido A muchos O sea La crítica especializada Al apago del juego Este Las ventas También no le ha ido Nada mal Este Yo Obviamente sabía del tema Pero no había llegado A tener la oportunidad De probarlo Pero gracias a que Justo en estas Semanas Se estrenó el DLC Del juego Que se llama Mr. X Nightmare Este Me pasaron el juego Y el DLC Y pude probarlo Y sinceramente Quedado bastante satisfecho Es un beat'em up Bien así Del estilo clásico Este Con movimientos pausados Con movimientos Este Bien muy medidos Y con una dificultad Bastante elevada O sea Pasarlo en solitario Es Es todo un reto No es No es nada fácil O sea Este Obviamente jugarlo En cooperativo Ya es otra cosa No hay que En las El nivel de dificultad Baja mucho Pero si lo juegas En solitario Pasarlo Si es Si es demandante No es muy largo Eso sí O sea Serán unas Tres horas Máximo Cuatro Si lo juegas En solitario Pero Este Ya si lo juegas En cooperativo Lo puedes terminar En menos de dos horas Incluso Así que Este Ahí notas La gran diferencia Que el juego Te da De un lado Para otro Y ahora Lo Lo interesante Es que Este DLC Que ha llegado Este Amplía un poco más El universo O sea Me incluye un modo Supervivencia El Mr. Nightmare Mr. X Nightmare Perdón Es un modo nuevo Que se llama Es el nombre Que le ponen A la modalidad Supervivencia ¿No? En el que Tienes que inflatar Ableas de enemigos En distintas arenas Que En verdad Yo rescato El hecho De que De que Sean Al estilo Así Este Traen Escenerios antiguos Peleas Este Se convierte En la pantalla Se convierte Así En Este En retro ¿No? Con gráficos antiguos O sea Es curioso ¿No? Y hay nueva música Hay personajes nuevos Para jugar Y cada personaje Tiene un nivel De Como que Un nivel De Este De poder Digamos ¿No? Hasta que Llenas unas barras Podiendo cargar Poderes nuevos Y personalizar Tu personaje ¿No? O sea Le agrego Un poco Una capita Más de jugabilidad Digamos Al juego ¿No? Pero Pero eso es Nada más O sea Cuesta Ocho dólares Casi El DC Así que Este Si me preguntan Si lo compraría O se lo recomiendo O sea Si encuentran Una muy buena oferta Solamente En ese aspecto O sea Porque por ejemplo He visto en En Steam Que hay una muy buena oferta De Del juego base Más el del DC Este Creo que te sale Menos de 60 soles Así que Si tienen una PC Aprovechen y jueguen ¿No? Este Pero si no Y todavía está Al precio De salida Esperen un poco Y seguramente Sale más adelante Un pack Con Con ambos ¿No? Pero Pero el juego original El juego base Perdón El del 2020 Jueguen Es una joya Definitivamente Así Un homenaje A los clásicos Bien en up No se van a arrepentir Para nada Van a disfrutarlo Un montón Así como Como yo Y bueno Si Igual que yo Así Llegan recién A la saga Este Es un buen pretexto ¿No? Para conocer Esta saga A profundidad En verdad Muy buena La historia Es anecdótica ¿No? Así que No van a tener problemas En entender Lo que ha pasado Así que Este No No es Este No es Gran problema Creo que Lo que más Es disfrutar El estilo Vida Maga Así clásico Y con unos gráficos Sinceramente Espectaculares Es verdad Muy muy bonito Esta el juego Este Tanto Yo tengo un amigo Que lo ha jugado En switch Así que Este Se veta muy bien En switch Así que No tienen Ningún problema Está tanto En consolas De actual generación De pasada generación Perdón Obviamente También tiene la versión Para nueva Pero La diferencia Son mínimas Creo que Solamente el tiempo De carga Que es Mucho más veloz Este En switch Y en PC ¿No? Así que Aprovechenlo Es un recomendado O sea Como se digo O sea El juego Original Vos jueguenlo Si o si Es un recomendado El DLC Solo se encuentra En una buena oferta Porque como les digo No es mucho contenido Lo que te dan Y eso que comentas De que Steam Está más barato Es algo positivo De las tiendas de PC Porque ya están Casi las dos más grandes Que es Steam Y ahora Epic Games Este Tienen precios regionales Pues traje precios Por país Así con la moneda Local Así que Es un golazo Porque generalmente Hay una gran variación O diferencia Con respecto a A los precios En dólares Que Vemos en En otras plataformas Así que Lo mismo dices Ahí 60 soles Por el juego ¿Viene con el DLC Por los 60 soles? Si, si, si Ajá Así que Es un buen precio Así que Recomendado Y es algo también Interesante Porque los beaten up Son un género Que ya no es como Los 90 Pues que no Que reinaban Pero que Aún tienen muy buenos Representantes También La vez pasada Clock nos contó Del Del Battletops Que les gustó Y que le pareció Muy interesante Y que No tuvo Creo El reconocimiento Que Que debió tener ¿No? Clock señor No Pero también No No estaba a la altura Pues porque No tenía año online O sea De que Eso sí Que puedes hacer Que puedes hacer En esa situación Nada Verdad Me acuerdo que lo jueces Con Parsec Creo ¿No? Y con Parsec Amigo por mejor Bueno Sí, sí, sí No, en este caso No Justo me hacen acordar Él tiene una modalidad Para jugar en línea Con una persona Puedes hacer una Puedes hacer un matchmaking O jugar con Un equis cualquiera ¿No? Lo chévere es que puedes jugar Todas las modalidades del juego O sea Hay modalidad de supervivencia Hay modalidad de la La campaña Hay una modalidad Que se llama arcade Que es así como que Como si fueras A la A la A la A la recreativa En los 90 Con tu fichita Metes tu moneda Y solo con una vida Ya tienes que pasar el juego ¿No? Así que ese es un reto mayúscula Este Y también una Un Boss Rush También Entonces Toda esa modalidad La puedes jugar en línea ¿No? Y en cooperativo Este Local Puedes jugar hasta 4 personas Así que En verdad Por ese lado Al menos Street of Rage 4 Cumple con Creo que con todos Los 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 básicos Para disfrutar del juego Tanto en solitario Como en cooperativo Bueno Eso entonces Ya está recomendado Para todos los Aficionados De este género Y también los que quieran Recuperar un poquito De nostalgia Con Todos estos títulos Como Street of Rage Gracias Fer Por tu recomendación ¿No tienes algún otro juego Que hayas estado probando? No, no, no Está Es el último Que he estado jugando Warzone Con mis amigos Como siempre Está ahí Esperando La quinta temporada Que ya se ha anunciado Hubo un trailer Hace poco Así que Espera Falta una semana Para que acabe ya El pase de batalla Actual Y a Esperar A ver que novedades Tiene El Malphers Has caído En los multijugadores Y ahora comprendes El dolor De muchas personas Que no pueden cambiar De juego Que mal Fer Que mal Por mi parte Bueno Terminé Control La última vez Le dije que iba a terminarlo Lo terminé Pero terminé El juego base Bacán Muy buenos gráficos Ya lo dije Una historia un poco Entreverada Pero que Mientras más le vas metiendo A horas de juego Te das cuenta Que tiene un sentido Y como dije La vez pasada Es muy muy Fundación SCP Que es una cosa Común Tipo un lapicero Un reflector Este No sé Una radio Este Pero con sucesos paranormales Y es una atmósfera Así como que Suspenso muy genial Y a eso que Bueno a mi no me gustan Juegos de terror Ni nada por el estilo Pero Le pareció muy chévere Ahora Algo que sí hice Porque No me di cuenta Es que tiene DLC Pues tiene dos DLC Que aumentan la historia Y los vi por YouTube Porque no los tengo Y el Bacán es que En el segundo DLC Tiene un nexo Con Alan Wake Así que Para todos los que hayan Jugado Y nos dicen Ahí Y ahí ya van Para no caer mucho En el spoiler también Tienen personajes compartidos Así que Viven en el mismo universo Hay Hay Datos que lo relacionan Así que eso estaba muy genial Alguien que haya jugado Alan Wake Y quiera saber Este Un poquito más De sucesos A futuro de eso Pueden O este Pueden Pueden probarlo Así que Y está súper barato Aparte que lo regalaron En Epic Games El juego base Los DLC Están Este 20 soles O 25 soles Los dos DLC Así que Es muy muy buena oferta No me di cuenta Del precio Por eso lo vi antes En YouTube Así que Ya sé lo que va a pasar Pero creo que igual Lo voy a comprar Porque me interesa Y más aún Sabiendo que hay Que va a haber Secuela de Control Y va a tener Un spin-off Multijugador También Así que Es un buen Preparativo Para todos Los que les ha gustado Este Este título A ver Por otra parte Jugué Bueno Durante esta última semana Le he estado dando Bastante al Al play Pero para jugar Un clásico Que es el PES Le hemos agarrado Con unos familiares Al PES 20 Como dando Un poquito ya De recuerdos Para lo que va a ser Lo que va a ser Este Pro Evolution Soccer Pero Defidiendo la saga Ajá Defidiendo la saga No pudimos sacar A Perú Campeón Lo siento Lo intentamos Pero no se pudo Ya vamos a conversar Un poquito más También Aparte de nuestro episodio Especial de la semana Antepasada Pasada De Y fútbol También vamos a conversar Un poco más De lo que se ha hablado Sobre el nuevo videojuego En estos últimos días Y Lo que también Es He vuelto a jugar Es Transistor Que es de los ¿Cómo se llama? Super Giant Me parece que es El estudio desarrollador Que es un Es un juego Que Gráficamente Luce muy genial Es un juego Independiente Y tiene un soundtrack Hermoso La verdad Hermoso 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 Ahora Mi queja De este videojuego Es que Más allá De su historia Su jugabilidad Es tipo Tú vas subiendo El nivel Y aprendes Te dan como Una esfera Como algo Que te puedes instalar Porque es un mundo Tipo Cyberpunk En el que Te puedes instalar Una nueva Este Nuevas habilidades Pero esto De las habilidades Lo puedes mezclar Con otras habilidades O sea Imagina que te dan Tres habilidades Puedes utilizar Las habilidades Cada uno Independientemente O puedes combinar En uno Los tres Y es algo Que es medio Entreverado Que todavía A pesar de que Ya llevo Varias horas He vuelto a jugarlo Porque lo había dejado Hace un buen tiempo Y hasta ahora No comprendo muy bien Pero independientemente De eso Está muy chévere Tiene un modo Una jugabilidad En el que Tú pausas El tiempo Pones espacio Pausas el tiempo Y puedes hacer Como tu Jugadas Todas tus jugadas De ataques Es así como Si tienes un Mana Para los que Fue un MOBA Me entenderán Más o menos Que tienen uno Cierta O sea Cada ataque Tiene una cantidad Que puedes utilizar De energía Y armas tu jugada Tienes 10 enemigos Pausas el tiempo Armas tu jugada Caminas Haces un ataque De ahí te vas A otro lado Hasta que Se te acaba la energía Vuelves a Despausar Y en esos segundos Te hace toda la jugada Y a planeada Es muy interesante Su historia Como te digo Es muy bacán Y es más o menos Bueno En mi historia Estoy malo contando Pero es que Es una chica Cantante Que pierde la voz Y que está Intentando Descubrir Por qué En eso Cuando regresa A su ciudad Ve a un hombre Atravesado Por una espada Que es justo El transistor Que le habla Que es como Un narrador Y es frecuente En todo este juego La espada Te habla Casi todo el juego Y el narrador Es el acompañante Que te va a dar Como detalles De todo lo que Está pasando Pues no Muy bueno La verdad Es que Muy muy interesante Me parece Que sus creadores También tuvieron Un juego Que se llama Basto Y me parece Que son los creadores De Hades Que es de este videojuego Del 2020 Que estuvo muy muy De boca De todo De todo el mundo Porque incluso Fue nominado A mejor juego Del año Y lo ganó En algunas En algunas Premesiones Supera El indie del año Ajá Claro 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 Y ahí está Supergiant Games Así que es como Una previa Este juego No es el mismo universo Pero tiene Bastante Bastantes Este Puntos Parecidos Pues no Así que Alguien que le interese Este tipo de juegos De rol De rol Este Puede darle Una mirada Y como te digo Es Artísticamente Es muy bueno Así que por ahí También tiene un plus Para todos los interesados Bueno Y espero ya también Como digo Para la próxima Para próximos Para los próximos episodios No voy a ser realista Para el próximo episodio No creo Pero para Entre dos Posiblemente Ya lo haya terminado Y más aún Que esta semana Nosotros estamos grabando Miércoles Miércoles Es 4 de agosto Que el jueves 5 Viene un juegazo Y Fer Tú sabes Que si lo es Que es A Plexi Innocence Va a salir Gratis Para Epic Games Así que Después de tantas flores Que le han echado La verdad es que Me interesa Me interesa Bastante jugarlo Y creo que le voy a dar Un poquito de prioridad Van a poder Reclamarlo Desde el jueves 5 Al jueves 12 De agosto En la tienda de Epic Solamente van Se registran Y lo reclaman Y listo Ya lo van a tener En la biblioteca Para siempre Así que Posiblemente También en el próximo episodio Les contaré un poco De cómo voy en eso Juegazo Juegazo Les adelanto Así que Bájenlo Bájenlo Lo que tienen en PC Lo de chino Y lo bacán Es que va a tener secuela Pues no Porque lo anunciaron En el último E3 Así Bomba Que nadie se esperaba Va a tener su secuela Así que Así que Ya saben Un recomendadito De Fert Para que salen Estos días Y bueno Eso es todo Así que Gracias Por comentarnos Lo que han estado haciendo En estos últimos días Y pasamos a la sección De noticias Actualidad Gamer Listo 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 Gente Entonces A ver Eh Jörg Cuéntame Las noticias Que tienes Para nosotros Bueno Hoy día Justamente Tengo dos noticias Una Y Bueno La primera Son dos noticias Acerca Básicamente De Street Fighter Porque justamente Hace unos días Anunciaron Que Gael Y Kami Van a llegar a Fortnite Como un skin Y el de Kami Primero Que el de Kami Lo censuraron Ya no muestran Las patazas Dijeron Es un juego Para niños Es la misma Censura Que le hicieron A las chicas De Xenobretón Y Kami En Smash Cuando salieron Y Gael Gael parece que Literalmente Está terminando El divorcio Y su esposo Se llevó todo Porque está Terrible Su pelo Parece Que Parece que Parece que Tiene una Una palmera Encima Y ni siquiera Está como bien Afeitado Lo cual Uno esperaría Que Gael Es una persona Pultra Donde siempre Se cuida Muy bien Tiene una escoba En la cabeza La verdad No tengo idea Que pensaban Los de Epic Pero supuestamente Supongo que Uno de los dos Skins Tiene que ir mal Siempre Al menos Esta vez fue la chica Y no fue En Shunni La otra vez Aparte De eso Justamente Ayer tuvimos El anuncio Del update De la última Temporada De Six Fighters 5 Por fin Mostraron Los últimos Dos personajes Que van a salir Que ya Conocíamos Los dos Los primeros dos Que era Kira y Oro Y también Anunciaron El último Que es un personaje Absolutamente nuevo Para la serie Para ya cerrar La serie Que se llama Luke Que Algunos piensan Algunos La teoría Es de que Es otro personaje De otro juego Anterior Llamado Capono Stars Que se llama Rook Pero obviamente Traducción Traducciones Traducciones Japonesas A inglés Cambia de Rook A Luke Así Ya saben Cómo están Esas cositas No Pero justamente También Eso estaba pensando Que otras traducciones También existían Que eran Pasaban de Cambiaban el nombre Dependido De japonés A inglés Y uno que Se imaginé Es que es Yurien Pues Urien Urien No es un En realidad Está basado En Yulian O Yulian Pues no Porque La forma En la que Escribirías Eso En Kanji Tendría más Como el nombre Urien Así Así Salió El nombre Urien Que Nombre Porque yo siempre Dije que es El nombre más raro Nunca había No No suena como Ningún buen nombre Real Y en realidad Es eso Es una atracción Es un cambio De los fonemas Pero aparte De eso Oro Y Akira También mostran Un poco Sus habilidades Akira Tiene Un B-trigger En donde Literalmente Se va Modo launcher Como Mario Soscapton Como la Sida También En el Rebel Skulls Y Oro También tiene Su satélite De De Pequiles Que Siempre Siempre Son bien Molestos Y ambos Van a salir Para el 6 de agosto Y Luke Todavía no ha dicho Cuando saldrá Allá Al menos Al menos Pero Ya es el último Último Ya final Si de por sí O Ya han dicho De que ya Ya si de por sí Ya es el último Todo Todo El final Y Supongo Que algunos Supongo Que algunos Ya están Emocionados Porque El último Posaje Quizá Iba a ser Un posaje De SNK Bueno No Pues así Buenazo Buenazo En lo de Fortnite Que me estabas Comentando ya Para Complementar Tu noticia Es que Los últimos Días Han señalado Es que Epic Ya tiene Los derechos De Naruto Así que Y Ariana Grande También Y de Ariana Grande Que va a tener Un concierto virtual Este fin de semana Creo que es El No me acuerdo Creo que es el No creo que es el jueves El mismo No es el viernes Ya recuerdo El viernes a las 5 de la tarde Va a tener un concierto virtual En la isla De batalla Mira Mira Todo este multiverso Que realmente está Que genera Epic Games Porque puedes jugar Por un lado Con Rick and Morty Bueno Con Rick en realidad Con Naruto Vas a poder jugar Ojo No es confirmado Pero ya han detectado Ya que ha logrado La noticia Si es real De que ha logrado Obtener los derechos Así que sería Cuestión de Cuestión de Del tiempo Nada más Con Ariana Grande Con quien más Bueno Con los personajes Street Fighter Que estabas mencionando Incluso El que me pareció Muy chistoso Fue Bueno No chistoso Muy anecdótico Fue Que hace unos pocos días Anunciaron Al campeón mundial De Fortnite Porque Fortnite Tiene Bueno En el 2019 Hicieron su Hasta ahora Único Campeonato mundial Debido que en el 2020 Hubo pandemia Y que fue Un joven llamado Buga Que es el campeón mundial De Fortnite En individuales Él también está Como personaje Y lo han anunciado Hace unos pocos días Así que Es una combinación De universos Que a la par Parecen Tan distantes Pero que los puedes Encontrar ahí mismo En Fortnite En un videojuego Gratuito Aunque tienes que pagar Un poquito Por los skins Pero resulta Muy muy interesante Ese detalle Es un multiverso Como Ni Smash Puede lograr eso La verdad Así que Muy buen detalle Por la gente De Fortnite Incluso están Que Han mandado También Una encuesta A los jugadores En la que Están poniendo Algunos Videojuegos Y que Los videojuegos Y que los Jugadores Puedan escoger De que videojuego Quisieran ver Más personajes En el En el Acá en Fortnite Pues no He visto por ahí A Paladins He visto Hasta FIFA 21 ¿Quién puede Estar De FIFA 21 Algún jugador A Cristiano Ronaldo Que se menche Con Ariana Grande Bueno ya está Creo a Ronaldo Creo que está Neymar Neymar está Neymar Mira imagínate Neymar contra 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 Naruto Pues ahí está El Drenmatch Que todos Soñamos De Nihito Pero Buenas O buenas O por Por ese Aspecto Gracias Clock Por tus Notitas Fer ¿Qué tienes Para nosotros? Sí Bueno Vamos a empezar Con Papi Sony Como siempre Bueno Una curiosa Algo de Retro De Playstation 2 Que esta semana Bueno la semana pasada Se mostró Este Cómo hubieran sido Los Los estuches De los De los Juegos De Playstation 2 O sea Obviamente nosotros Hemos recibido Los que son básicos Bueno que parecen Un estuche de DVD Así este Convencional Pero Este Antes del lanzamiento O sea se reveló Este Imágenes De este tipo De este estuche Este Particular Que iba a tener O sea Pueden verla En la nota En la página De ProGamer Este Que ocurre Sino que cuando Sony ya estaba Preparando el lanzamiento De Playstation 2 Que obviamente Llegó a ser La consola más vendida De la historia Y Este Encargan A este Personaje Hawk Y Hawk Y Yeo El Que Ya era conocido Haciendo Estuches Particulares Y Excéntricos Y de unas características Muy particulares Y este De hecho En la nota Hacen una Referencia Al estuche De Prince of Persia Que sacó Entonces Obviamente Sony Le encarga De hacer un diseño Y es un diseño Bien curioso Entonces es como Una Solamente El rectángulo Es un rectángulo Pequeño Y después Hay un espacio En círculo Grande ¿No? Es este Como Parece Pareciera Pues un Un rectángulo Con un círculo Pegado Lo cual es Bastante peculiar ¿No? Pero Al final Ese modelo No le gustó Los directivos De Playstation Que optaron Por un modelo Clásico Y esto Al final Vimos pues Todo Esta semana Se mostró Las fotos Las imágenes De como hubieran sido Esos Estuches Una curiosidad Es que Gracias a que Este estuche No se No se Comercializó Los Los folletos De los De los juegos Terminaron siendo Más grandes Porque si hubiera sido Como Como en el Como en este modelo Los 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 Libretitas Hubieran sido Más pequeñas Así que Al menos Algo bueno Hubo ¿No? Porque Bueno Quienes Quienes Han tenido La suerte De De tener Este Abrir un disco Y encontrar Papel Este Es Es Algo ya Que se ha olvidado Pues ahora Abres tu disco Y No encuentras Creo que Ni las instrucciones Creo ya Ni las Ni las Advertencias Creo que te encuentras Así que Ni el disco Lo encuentras Ya Pronto vas a encontrar Un papelito Con el código Para que te bajes El juego Así que Este Es Una curiosidad ¿No? Y lo pueden ver Pueden ver más De la nota En ProGamer Ahí está Pero ahora Eso es bien Incómodo Bueno imagínate Que uno Como coleccionista A ti que te gusta Coleccionar juegos físicos ¿Cómo guardabas eso Ahí con esa Protuberancia Del disco Ahí Del costillo Curioso O sea Aunque también Hubiera sido interesante ¿No? Porque como es más delgado O sea Simplemente hubiera sido Lo ponías en Como en una especie De anaquel Así Hacia el fondo Y ya pues Simplemente Cuando querías Encontrar un disco Pasabas hacia adelante Los 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 discos ¿No? O sea Hubiera sido O sea Como Como en los Estuches De CD También Hay esos Estuches Donde colocabas Así uno tras otro Uno tras otro Y podías ponerlos Hacerlos avanzar Y retroceder Creo que se hubiera podido Comercializar de esa manera ¿No? Pero Al final Pues no Pero como dices Es más práctico Creo yo O sea El modelo Es más Es conservador Pero es más práctico ¿No? Hasta ahorita Yo tengo mi colección Ahí alineada Todo Para Play 3 Play 4 Play 2 En algún momento Play 5 Cuando bajen los precios Cuando bajen los precios Y nada Bueno Siguiendo con Play Bueno Ya Está disponible Ya Los juegos De Playstation Plus De agosto Que lamentablemente No son tan buenos Así que Han sido No hace un mes Tan buenos Como el mes pasado Que sí Se esmeraron Pero bueno Es lo que hay ¿No? Hunter's Arena Arena Liend Perdón Plants vs Zombies Y Tennis World Tour 2 ¿No? Son los juegos Que ya pueden descargar Este Sinceramente O sea Tennis World Tour 2 No sabía Yo que la saga seguía O sea Pensé que ya había sido Trunca Pero bueno Ahí está Así que Los fanáticos del tenis Les puede servir Hunter Arena En sí Ese sí No lo tenía Ni en mi Este Ni mi radar Así que Este Una sorpresa Para que puedan jugar Es una especie De Battle Royale De 30 personas Así que Este No Pruébenlo Está gratis Así que Y Plants vs Zombies Ya es un Prácticamente un clásico ¿No? Así que ya Es un juego Que ya Varias veces Ha sido Regalado En otras En otras Plataformas Así que Pueden aprovecharlo Y bueno Ese es el último ¿No? Battle of the Neighborhood Ajá Así es Y eso es Así que Aprovechenlo Sí O sea Los juegos No son O sea No tienen Mala Este Mala reputación Sino que no son Tan comerciales Ni tan Llamativos Como Eso Como El año El año pasado Perdón O sea Que creo que A veces ya Los Los Sonyers Tenemos esas Expectativas altas De que cada mes Lleguen mejores juegos ¿No? Así que Y más aún porque La variedad del frente Hay una muy buena competencia ¿No? Que es Game Pass ¿No? Y muy aparte de Game Pass También lo tienen Los Game with Gold ¿No? Que son los juegos Que también te da Gráticamente Microsoft A su usuario De su plataforma Así que También Por eso Hay esa competencia ¿No? De quien Regala los mejores juegos Mes a mes ¿No? Así que Este Nada Así que Estas Las dos noticias De Play Y la última Que quería cerrar Ya más o menos Ya siguiendo un poco Lo del tema Del podcast pasado Que hablamos Largo y tendido De eFootball Bueno Siguen saliendo noticias Que no son nada buenas Acerca del lanzamiento O sea Si habíamos conversado Con Renzo Y con Leito Acerca de Lo preocupante Que es el lanzamiento Y la poca información Que había En torno a El fútbol En la semana Konami Pues publicó En sus redes sociales Un Un pregunta Y respuesta Así de De varios temas ¿No? Que es supuestamente Para aclarar El panorama ¿No? Y este Y una de las preguntas En verdad Sinceramente Creo que pecaron De sinceros Digamos Era de que Decía EFootball va a ser Una especie de demo Cuando salga al mercado Y Konami dice Pues sí O sea Que está prácticamente Lo que salga Ahora en agosto O septiembre No sé cuándo llegue Porque no Que haya hecho Todavía el lanzamiento Es eso Una demo Porque Ya lo hemos dicho O sea Son solamente Nueve equipos Con un solo modo De juego O sea Este No tiene No tiene De donde sustentar Otro 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 Término ¿No? Es como O sea Como les digo O sea Pecó de sincero O sea Nosotros decimos Es una especie de demo O sea Ya Konami ha dicho Sí pues Lo es Es lamentable Porque Este A la breve frente Pues FIFA va a lanzar Pues su versión 22 Con todo Un aparato De 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 plantillas De Que ya es monstruoso Pues no ya hemos visto O sea Son Este N cantidad de selecciones Miles de equipos O sea Cientos de equipos Pero no miles Cientos de equipos De De ligas De torneos Incluso hay torneos Con segunda división Tercera división Así que imagínense O sea ¿Cómo compites eso? Con nueve equipos En un juego Online Que Bueno Puede ser gratuito Pero igual Pues no No genera expectativas ¿No? Así que Este Sin modos de juego Y todo eso ¿No? Así que como que Este Preocupa Preocupa bastante Porque o sea Se ve que Que es un Un juego O una nueva saga O como quieran llamar Porque sinceramente Todavía no No está claro Este Que Que nace muy pobre ¿No? O sea No creo que haya Mucha gente Salvo los fanáticos Pues Hardcore De la saga Este Que vayan a querer Apostar por él ¿No? O sea Este Como está diciendo Es un producto Que tiene muy poco Que tiene muy poco Contenido En su momento de lanzamiento ¿No? Y creo que ahora Lo he confirmado Con a mí Estas En esta pregunta Y respuesta ¿No? Que Creo que Como les digo Se apecó de sincero Y pues Se fue de largo a poco Diciendo eso ¿Tú qué opinas? Pero en parte Yo pienso que O sea Lo que pasa es que Ya su apuesta es a futuro Ya no es para un año Nomás como lo ha estado haciendo Durante todos los últimos Años Este En la que lanzaba Una edición anual Sabíamos que eso Nos iba a durar un añito Y al otro año Iba a reemplazar Ahora con eFootball Se supone que es una apuesta Largo plazo Pues ¿No? Que Se va a ir actualizando Constantemente Y Y todo eso En Eso Ya no Ya no en ese plazo En ese plazo corto ¿No? Pienso que Lanzar una demo Es o sea A corto plazo Es 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 claro Negativo Pues ¿No? Porque uno que Piensa Como ya Ya nos han acostumbrado Las dos empresas Es que El juego salga por un año Nomás Y que tiene que tener Lo mejor Listo para ti En septiembre Agosto Que es Su fecha Este Normalmente De lanzamiento Pues ¿No? Y posiblemente Muchos jugadores Ya vayan directamente A su FIFA Y hagan el cambio Pero También puede dar Un Es como que Para que la gente Puede ver ¿No? Que como puede ser El futuro de la saga Mira son nueve equipos Eso si Se va a aburrir la gente Rápido Nueve equipos Jugar a cada rato Con el mismo Aunque ni tanto Porque Cuando juegas con tus patas Siempre hay uno Que juega a Barça Todo el tiempo Así que Siempre va a haber uno Por ahí Que no le moleste Tanto Pero Es como para Para que vayan probando ¿No? Para que vayan acostumbrando Mira Esta es mi base Acá en un mes Te voy a dar más En otro mes Te voy a dar un poco más Y quizás Y quizás yo pienso Que por lo menos Aunque suene medio Entreverado Que en el corto plazo Está apostando Al mediano plazo No sé si me deja entender O sea Que obviamente Quiere que en el futuro Y fútbol sea fuerte Que sea una buena competidora Pero sabe que Al principio Va a ser muy Muy difícil Pues ¿No? Muy difícil Que se adapten A este nuevo concepto Por lo mismo Yo espero Que por ello Ha sacado Su hoja de ruta Es que para Verano Del próximo año Que es Un mediano plazo ¿Cuántos son? ¿Seis meses? Más o menos Ya quizás Pueda ser Como el lanzamiento Real Del videojuego Ya con todos Estos Primeros añadidos Pues ¿No? Que nos han prometido Que es jugar Con celulares Multiplataformas Que sea gratuito Y ya podamos ver Algunos contenidos Pagos Así que creo Que Konami Se espera De que durante Todos estos meses Va a pasar Penurias Va a pasar así Por No sé Por críticas Vas a pasar Por todo Pero pienso Que ellos Están esperando Que ya para Para esos meses Que te digo Para el primer trimestre Del 2022 Ya pueda haber Como Algo más real Pues ¿No? Un poquito más acercado Ya con equipos Como tal Que va a tener Modos de juegos Que va a tener Y ya con la opción De que las personas Puedan probar En multiplataforma Y pueden hacer Sus torneos Y pueden hacer Todo lo Como lo conversamos La semana pasada Eso pienso yo Obviamente Al final Vienen Y todo lo que digo Es por las puras Porque tú sabes Que tan cambiante Es esta industria Pero de hecho Que el que la va a tener Muy Muy Positivo Es FIFA Pues ¿No? Que va a ser Como que la única Como tal Que va a lanzar Su Su Videojuego anual Va a tener Todos sus equipos Va a intentar Aprovechar El High Promotion Que es para La nueva generación De consolas Así que Por lo menos En un Plazo corto Lo veo Muy tranquilo A FIFA Veremos Si es que El tiempo Me da la razón O no Y que El próximo año Ya a inicios O a mediados El fútbol Ya sea No sea Tanto un temor Si no Ya sea Una realidad Como tal Y que ya pueda Tener su base De jugadores Ahí Ya Un poquito Consolidada Por lo menos En miras A futuro Más o menos Por ahí Clopsinho ¿Tú no juegas Fútbol Tu PES ¿No juegas Tu FIFA? No No Nunca Nunca me acostumbré Mucho Al Gameplay Juegas tus Supercampeones Como el del año Pasado Ahí está en Subasa Quiero algo más Algo más Arcade Pero ya también Lo bueno es que Este cambio del PES También Da la posibilidad Si es que Alguien se anima A que sale Una tercera marca Que pueda hacerle frente Pues ¿No? Una O Alguien se Se anima A lanzar un proyecto Por ahí Este Paralelo Y que pueda Quien sabe Ocupar Tu lugar Del PES Como lo conocemos Hasta el momento Quien sabe Pues ¿No? Es una Ha habido O sea Sagas De hecho Me hicieron un repaso De algunas sagas Así que lo intentaron Y no pudieron Este Pero creo que La más O sea La industria La La compañía más grande Que lo intentó Fue Ubisoft Que tenía Este más recién En el 2010 Sacó un juego Que se llamaba Pure Football Que tuvo bastante Marketing O sea Tenía Steven Gerard Creo Si no me recuerdo En la portada Y este Intentaba Pues ¿No? Hacerse un huequito En el género Pero lamentablemente El juego Era pues muy Muy malo ¿No? Se quedó ahí ¿No? Este Pero hay Como tú dices ¿No? Hay espacio Para un tercer Este ¿No? Un tercer Contringante Digamos ¿No? No es Lamentablemente Nos hemos acostumbrado A esta guerra PES-FIFA Ya por mucho tiempo Que creemos Que es lo único Que puede haber ¿No? Pero hay la posibilidad ¿No? O sea Así que Como dices Sería interesante Que entre alguien Ahí Ya que Konami Ha decidido Pues declinar La guerra ¿No? Y yéndose a otro género De Este Otro modelo De negocio Perdón Este Por ahí puede aparecer Uno que le haga El pare a FIFA ¿No? Para que Continúe esta guerra De juegos De fútbol ¿No? Así que Vamos a ver No se nos sacaban Los titulares Fer ¿No? ¿Qué hacemos Fer? Tengo que sacar Los titulares Nada Pero igual Al final Aparezcan por ahí Que nos den sorpresas En estos En estos días Gracias Fer Por tus notitas Bueno Yo también voy a comentar Un poquito de Sony Bueno No mucho Hoy ya Vi una noticia Muy interesante Es que Sony También siendo Sony Así como Nintendo Es Nintendo Prohibió a McDonald's Regalar mandos De Playstation 5 Personalizados La gente de McDonald's Estaba celebrando Sus 50 años En Australia Quería ir a lo grande Quería regalar Sus DualSense Personalizados Brandeados Con 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 todos los colores Las hamburguesas Y las papas De McDonald's Y bueno Eso a mí no le gustó Y le dijo Ah ya estás regalando Y me has pedido permiso Acaso Estaba Alterando mi marca Del DualSense Así que ahí nomás Deja de hacer promoción A que vas a regalar Y en efecto Ya no va a haber Ningún mando Que va a ser regalado Bajo estas características Pues no Ganados Los streamers Que recibieron Su mando Personalizado Porque ahí van a tener Uno de colección Y ya no va a haber Se supone Cada uno puede personalizarlo Pues no Cuando lo compren Pero por lo menos Regalado de McDonald's Ya no va a haber Así que Va a quedar por ahí En unos próximos años Que quizás podemos Escuchar de subastas De mandos de McDonald's De la Playstation 5 Es por esto Porque McDonald's Intentó regalar Y Sony no se lo dejó Sony siendo Sony también Bueno Por otro lado Para este agosto Justo estamos comenzando Agosto Hay algunos títulos Interesantes Que vamos a tener De lanzamiento Ustedes me dirán Cuál les interesa Más o menos A ver Primero tenemos Al más importante Creo yo Que es Ghost of Tsushima Director's Cut Que es esta nueva Revisión del clásico Pues no De Playstation 4 Pero era uno De tus gotics Creo ¿No? Del 2000 Del año pasado ¿No? ¿El año pasado? ¿El 2019? Del 2020 Claro Sí Yo en verdad Me agrada mucho El hecho de que Siga vigente la saga Pero O sea creo que Director's Cut O sea No estoy tan de acuerdo Con el hecho De que te vuelvan A vender el juego Prácticamente O sea porque Quienes tienen El juego base Van a tener que pagar ¿No? Para tener El DLC Digamos ¿No? El contenido extra O sea Más En conjunto ¿No? Este Que viene a ser Simplemente eso ¿No? Es una actualización Y este Si tienes Si has tenido La posibilidad De tener una Play 5 Vas a tener que Comprar nuevamente Todo Porque no No te sirve Creo que Creo que ese Es el único Pero Digamos ¿No? Pero Bienvenido Es una nueva Es una nueva Isla ¿No? Así que Para que Jin pueda ir Ahí a averiguar Que ha pasado Y bueno Si pues No Así que Es un nuevo Título Que va seguro Bastante personal Le va a interesar Les va a gustar Este Y va a intentar Comprarlo Sale el 20 de agosto Ya saben Para Playstation 5 ¿Y sale para Playstation 4 también? No, no Si 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 Ah ya bueno Está bien Está bien Por ahí Para que puedan tener Exclusivo de Playstation Eso sí Después tenemos Alien Farting Elite Que es un juego De acción Y disparos En tercera persona Multijugador Regreso de Alien Puede ser que le vaya bien Puede ser que le vaya mal Pero Multijugador Nunca hay pierde Por lo menos Jugar con amigos Siempre lo hace más divertido Así que por ahí Es un plus Sale el 24 de agosto Para PC En Steam Playstation 4 Xbox One PC 5 Y la Xbox Series X Ahora El mismo 24 de agosto Va a salir Kena Bridge of Spirits Este es un título Que sí me ha llamado la atención La verdad Tiene un apartado Gráfico Interesante Bonito Particular Y ojalá La historia También sea así Igual de Atrayente Pues no Es uno de los títulos Que va a salir En Exclusivo De consola Para Playstation Porque va a salir Para el PC 4 Y PC 5 Aparte de PC O sea no es exclusivo De Sonic Pero que sí Tiene bastantes Detalles interesantes Que pueden convencer Ahí a los usuarios Para el 24 de agosto A ver Que más tenemos Tenemos Psychonautas 2 Psychonautas 2 Que va a regresar Creo que se ha hecho Muy popular Psychonautas era un título Muy Que ha generado Su gran fanaticada Pues no Es un título de culto Lo que es Sí Es un título de culto La verdad 16 años después No Clock Ajá Para la generación ¿Qué generación Ha salido Psychonautas 2 Xbox original Play 2 Mira Ya tiene buen tiempo Así que Creo que es Muy esperado Por una gran cantidad De fanáticos De culto Como lo dice El buen clock Así que llega El 25 de agosto Este sí va a salir Para multiplataformas Y también para PC Así que Por ahí van a poder Jugarlo Es muy interesante Es interesante Pero ¿El original Hay corteado para PC? Por supuesto Y corre bien Con su gamepad O sea Genial Imagínate Una serie De Nickelodeon Así En los 2000 por ahí Ya Con un Un poco De misterio Interesante Suena 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 bien No le he jugado Pero Ahora que me dices Que está para PC Creo que voy a darme Una vuelta Por la tienda Por la general Está barato Como sus Dos dólares De vez en cuando ¿En serio? Ya está ya Listo Entonces Para la lista De los pendientes De este De estas Próximas semanas Queda Y ya saben Psychonautas 2 El 25 de agosto Para las multiplataformas Después tenemos Después tenemos Un poco de deporte Como Madden NFL 22 Que va a salir El 20 de agosto Para las multiplataformas También Ya es como Lo que sabemos Es un simulador De fútbol americano Así como ya nos tiene Acostumbrado Electronic Arts Ya para los fanáticos Más o menos Del fútbol americano Que no sé Si sean muchos Por lo menos En nuestro país Pero En otros países Como Norteamérica O México Si son bastantes Rain Racing El mismo 20 de agosto Para Switch Me parece Ahora Había un juego Que iba a salir El fin de mes Que es New World Que es este MMO Que ha estado En boca de muchas personas Porque la verdad Que se ve muy bien Es Este Un rol Es un juego Un videojuego de rol Multijugador masivo Que realmente Ha estado teniendo Bastante Bastante cogida Más aún Con la beta cerrada Que ha tenido En estas últimas Semanas Que obtuvo Récords En Steam Casi 200 mil Personas en simultáneo Mucho interés Por este título Pero que como es De Amazon Creo que la gente De Amazon Games Tiene una maldición No pueden lanzar Nunca bien Un videojuego Y Con este va a ser El cuarto retraso Que van a tener Cuatro veces Han retrasado El lanzamiento Ya Original De New World Y va a ser En septiembre Así que Primero iba a ser Para agosto Así que las personas Que están esperando El New World Para este Fin de mes Van a tener Que esperar Un mesecito más Para septiembre Y bueno Dejando los últimos Títulos Está Twelve Minutes Que sale para PC Xbox One Y Xbox Series X Sale una nueva Versión de Hades Y Naraka Bloodpoint Un bargain royal De acción japonés Para PC Mira que interesante Godfall También ¿Te acuerdas de este título Que salió primero Que fue el primer Videojuego anunciado Para Playstation 5 Que fue un fracaso Ahora va a salir Para PC Y para Playstation 4 También Así que Por ahí Quien sabe Le pueden dar Una oportunidad Y pueden mirarlo Algo que vi Y que lo han estado Utilizando Para pruebas Es que Como AMD La empresa De tarjetas gráficas Bueno De Parte de computadora Como tal De tecnología Lanzó su último Tecnología Que se llama Fidelity FX Uno de los primeros Juegos beneficiados Fue Godfall Así que Este Mejora La cantidad De FPS Gracias a que La computadora Te lo pone Por ejemplo Lo trabaja 720 Pero te lo manda En 1080 O en 4K En tu pantalla Así que Y como les digo Este título Fue uno de los primeros Beneficiados Así que Si tienen Una Tarjetita Por ahí Dentro de las aplicables Para esta tecnología Van a poder ver Un gran Una gran Mejora gráfica Por este sentido Así que Para aprovechar Y para sacar El jugo A todos estos juegos Algunos que les interese Más ustedes De los que han escuchado Con cual esperan Con más ansias Creo que Como dijiste El Ghost of Ushima Kina Que también es Uno de los lanzamientos Así Más novedosos Creo que Del mes Así que Nada Y bueno Los fanáticos de Mario Que Les gusta el deporte Así que Ahí Que están Contando los días Les gusta el deporte Ahora Algo que está pasando Es que Durante todos estos meses Hasta un poco tela ¿No? El año No De hecho Hay muchos juegos Que ya se han retrasado Para el próximo año Así que Y hay varios Que no tienen fecha Y que Dudo que salgan En lo que queda del año O sea Al menos De parte de Play World of War Este Y el Este Nuevo Horizon O sea Incluso el Horizon Títulos Y ya no No vamos a No vamos a Tener este año Así que ya Vayan saliendo La idea De que el 2022 Iba a ser un año Bien cargado De lanzamiento Y creo que Para todo Dejámoslo Ahorren un poquito Bueno ya Compren lo que Consideren Necesario Pero creo que El 2022 Iba a estar Bien Más Por lo menos Más cargado Que este 2021 Que andamos Un poco Telarañas Acá Con el tema Dos noticias Para ir despidiéndonos Lo primero Y es que ya Muchas personas Deben haberlo Escuchado Activision Blizzard Está en uno De sus peores 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 Momentos Ya venía Atrayendo esta Esta situación Desde hace tiempo Ya Hubo despidos Masivos Ya no habían Videojuegos De gran calidad Bueno Overwatch Fue Creo su último Gran lanzamiento Y que Mira a estas alturas Ya Está pasando Así Está medio No voy a decir Muerto Pero No es lo mismo Que en los primeros años Eso sí Y bueno Esta denuncia Que ha sido Impuesta por El Departamento de Empleo Y Vivienda Justa De California En la que señala Que Activision Blizzard Es un lugar Tóxico de trabajo En donde hay Discriminación de género En donde hay Acoso sexual Que no es la primera Empresa que ha sido Demandada por esto También Riot Games Fue demandada Hace un par de años Por esto Pero es una Pena que se sigan Viviendo estos casos Y lo peor es que Los altos mandos Como el que Renunció hace poco Bueno Dimitió De un paso al costado Pero que ya no es Presidente de Blizzard Que era J. Allen Brack Que ellos mismos Sabían que pasaba esto Y lo permitían Según la La demanda Que En realidad Es un recuento De los últimos Dos últimos años Ellos han estado Teniendo testimonios De Trabajadoras De trabajadores También Durante todo este tiempo Y han determinado De que este es un Muy Mal sitio Para las mujeres Para que puedan trabajar No solamente las mujeres Incluso para Los propios varones Porque si no te Adecuabas A esta comunidad Confraternal Como les suelen decir Ellos Sufrías Pues no De estos Maltratos Que incomodaban Y que no permitían Que dieras Bien tu trabajo Y como les menciono Es Es una Es una serie De muy malas decisiones Tomadas Por la empresa Hay despidos Hubo dos despidos Masivos Uno de hace Dos años Uno de Inicios de año También que Se despiden Cientos de trabajadores Mientras las cabezas Siguen ganando Millones y millones De dólares Está el El tema De que los videojuegos Están siendo Son muy buenas promesas ¿Se acuerdan del Warcraft 3 Del año pasado Que iba a salir Reforge Que era muy buena idea Pero que terminó Siendo un total Fracaso Porque Al final Está habiendo Mucha presión Hacia los trabajadores Están Hay cambios Constantemente Que no dejan Trabajar Ahora con esta Última demanda Está habiendo Están haciendo Los cambios Correspondientes Ahora los que Van a pasar A la Podirección Del estudio De Blizzard Van a ser Jim O'Neill Y Mike Ibarra ¿Quiénes son ellos? Jim O'Neill Era directora De Vicarious Visions ¿Se acuerda que comentábamos En un episodio De podcast Que Vicarious Visions Tuvo Un ascenso Así entre comillas Ascenso Porque Iban a disolverse Como estudio Y iban a pasar A formar parte Ya de Blizzard Completamente Bueno La directora De Vicarious Visions Está pasando A ser la directora La co-directora Mientras que Mike Ibarra Que era un trabajador De Xbox Y que era Vicepresidente ejecutivo De Blizzard De 2019 Va a ser su compañero Es la primera vez En la que una mujer Toma este Mando importante En Blizzard Así que por ahí Por lo menos Ya se está intentando Hacer el cambio Pero el daño Está hecho Pues no Y ya no es Blizzard Ya no es esa empresa Que solíamos mirar Con gran respeto Y admiración Que nos dio Warcraft Que nos dio Starcraft Que nos dio World of Warcraft Que solíamos mirar Con gran Ganas de trabajar Ahí De cómo será Internamente Lastimosamente Esas ilusiones Se han derrumbado No sé qué piensan ustedes Clock Tú también eres Jugador de Blizzard Por ahí ¿Qué piensas De toda esta De esta coyuntura Que hay? Lo chistoso Es que iba a decir De que mucho tiempo Pensaba De que Una vez que ya estaba Todo con Activision Y iba a decir Va a ser una pena Cuando ya no quede No hay el equipo Original Y sabes qué Ahora ya ha pasado Y no me siento tan mal Porque todas las cosas Que hemos escuchado Incluso fueron Parece que fueron Antes Ya se iban antes Incluso de Activision O sea que Blizzard Siempre ha estado así Siempre ha sido eso Parece que al final Activision Mientras más Nos ha tanalizado Pero En realidad Ya está Podrido por dentro Ya Blizzard Así que Ya Activision Fue como el punto Que pena Que justamente Salió Antes de que saliera El Diablo 2 Remaster Que se quebró Lo único que quería Lo único que quería Y se están retrasando Juegos También bueno Inmortal Que no es bueno No es del tan agrado De todos Pero Se ha retrasado Para el 2022 Overwatch 2 No sabemos Nada al respecto Cambió de mando Lo vimos En el último BlizzCon Pero No sabemos Cuando se estrenará Y ya van años ¿Cuándo van de desarrollo? ¿Dos años? Más o menos Bueno ¿Desde el anuncio oficial? Desde el anuncio No Debe ser más Más tiempo de desarrollo Claro Desde el anuncio Por lo menos son dos años Pero ya de desarrollo Debe ser más Tampoco sabemos Nada de eso Ya no están interesados En sacar Un nuevo Starcraft World of Warcraft Se dijo Que durante Todo el desarrollo De esta Demanda Los contenidos Se paralizaron También Por todo este tema Así que Es Es una crisis Completa Lo que está pasando Por Blizzard En estos momentos Ya se están dando Por lo menos Los primeros pasos Para intentar cambiarlo Lastimosamente Se esperó Hasta que haya la demanda Para que esto pueda pasar Imagínense que no hubiese Habido demanda Esto iba a seguir así Y la crisis Aunque no 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 de conocimiento Público Hubiese seguido estando Nos hubiesen Seguido Dando malos juegos Así que Por lo menos A raíz De todo este escándalo Ya se están intentando Dar un Pequeño paso Hacia el cambio Pues no Una pena la verdad Pero Es lo que hay Al final Para ya ir finalizando Tenemos una noticia Un poco grata No un poco grata No muy grata La verdad Que es que un peruano Salió campeón mundial De un torneo oficial De Pokémon Gente Que se convirtió En un verdadero Maestro Pokémon Fue Renzo Navarro Que logró el campeonato Del Player Cup 4 De Pokémon Organizado por Nintendo Esto sucedió En este último Fin de semana Y es muy Particular su victoria Porque Bueno Ustedes saben Que en los Torneos de eSport Hay dos brackets Dos llaves La llave de ganadores Y la llave de perdedores En la llave de ganadores Hay menos rondas O sea En la final La mitad De la llave de perdedores Y si tú pierdes Tienes una oportunidad más Pues en la llave de perdedores Pues no Pasas Pierdes en la llave de ganadores Bajas a la llave de perdedores Y si ahí pierdes Ya Te despides del Del certamen Ya Pero siempre tienes Una segunda oportunidad Renzo Perdió en la primera En la primera partida De la llave de ganadores Contra un jugador Alemán Y tuvo que Hacer la remontada De su vida Desde la llave de Perdedores Con el doble de rondas Para llegar hasta La gran gloria Que fue conseguir Este campeonato A ver ¿Qué Pokémon utilizó? Utilizó Amoltes Versión Galarian Que es de la última Región de No recuerdo La última región ¿Te acuerdas la última región De Pokémon? Es Galarian Galar ¿No? Galar Galar me parece Y después tiene Bueno Gente Si solamente han visto Las primeras temporadas No les va a sonar Estos nombres Tenía a Tapufini A Regiliki Among Us Incinerar Y a Landorus En su forma Terrestre Ese era su equipo Que lo compuso En la gran final Y le ganó Y le ganó Un jugador italiano Llamado Leonardo Bonanomi Muy muy buena La actuación Del peruano Él estuvo muy emocionado Con todo Conversó Conmigo Vía Vía Twitter Y nos dijo Que estaba Muy muy feliz Por este logro Estaba cansado Y la verdad Y la verdad Es que Hacerse esa remontada En su vida También debe ser Sido muy muy complicada Imagínense El esfuerzo También Mental Pues no Como Saber que Cada vez que ganas Lastimosamente En la otra Ya ve Una mala jugada Y estás descalificado Bueno ya Estás eliminado Del certamen Así que tuvo Mucha fortaleza mental También por ese Por el sentido Y logró Llevarse Un premio De 5000 dólares Así que Felicidades Para el jugador Y también nos demuestra Que los Seed Sports Siguen creciendo Pues no Eh Si Ya son Ya se están estableciendo Y lo mejor Es que no solo Somos Dota Que es Generalmente Cuando mencionamos Seed Sports Pensamos en Dota Nada más en Perú Pero también hay representantes En muchos más Eh Disciplinas Y sería bueno Tener un episodio especial ¿No? Con un representante De cada disciplina Hacer una Pequeña entrevistita A cada uno Tenemos representantes Bueno en Dota En Pokémon ¿En qué más tenemos? A Belén El maestro Es Pequen ¿No? Claro Pequen Tenemos a Jonah De Pez ¿A qué más tenemos? Por ahí ¿Qué más? Otro Tenemos a Yoshi Que también fue el evento De Koff Cuando salió el juego Claro También Koff Por ahí Eh Hace un tiempo Salió pues el Eh Eh Este juego De baile ¿Cómo se llama? Este Pump it up Creo que ¿No? Este Ahí también tenemos Un Una representante Que es campeona del mundo Así que Sí No 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 es tan O sea No son tan Este Publicitado ¿No? Como otros Este Videojuegos No más conocidos O más masivos Como Como Dota ¿No? Como mencionaste Pero Pero sí Ahí tenemos Ahí nuestros Campeones ¿No? Claro Claro Tenemos campeones Ahí En varias Disciplinas Y pronto Vamos a estar Conversando Con ellos Para que nos Cuenten Porque también Generalmente Celebramos Los logros Pero no sabemos Cómo fue su Preparación Y eso es muy Importante Si es que Queremos También educar Pues no A las personas Que nos Escuchan Y que quieren Convertirse En un Profesional De los Esports Bueno Y con esta Grata noticia Nos despedimos De este episodio 79 de ProGamer Podcast Ha sido un gusto Volver a conversar Con todos ustedes Muchachos Nos faltó Eiffel Que ya para el próximo Episodio Va a poder estar Con nosotros Esperemos que sí Y nada Han sido Noticias De todo De todo tipo ¿No? Tristes Con Activision Con Blizzard Y felices Con los logros Que están realizando Los jugadores De Esports Peruanos A nivel Internacional Pues ¿No? Bueno Ya saben Pueden leer Todas las noticias De videojuegos Esports En ProGamer.rpp.pe Yo soy Leonardo De Cajima También pueden seguirme En mis redes sociales Nos estamos escuchando La próxima semana Fer Despídete por favor Chévere Nuevamente estaré Ahí con Klog Ya se extrañaba Al amigo Y bueno Y ahí Feltamín Ya tiene que volver Para estar los cuatro De una vez Este próximo programa Ojalá se pueda concretar Y nada Bueno A mí Si quieren leer mis notas Entran a la web De RPP RPP.p Se van a la sección Blogs Ahí encuentran Más consolas También entran ahí Pueden entrar directamente Por Facebook Y Twitter O Más consolas Y si no También me pueden encontrar En mis redes sociales Personales Que es Arroba FHP En Twitter Estamos hablando Cuídense mucho Listo Fer Muchísimas gracias Klogs Despídete Y bienvenido De vuelta Al programa Muchas gracias Gente por haber venido Hoy he sido Muy entretenido Y más que nada Tengo unas ganas De descansar De bien ricas Ahorita Después de tanto viaje Está bien gente No se olviden de verme En mi canal De twitch.tv Slash Klog 00 Donde estaré haciendo Streamings De varias cosas Mientras me pongo el día Con todo lo que no he jugado Este mes Bien gente Espero que vengan Nos vemos la próxima Listo gente Muchísimas gracias Por este episodio Nos estamos escuchando La próxima semana Chao 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 Todos somos Gamers Todos somos Esports Todos somos ProGamer Podcast